Gracias compañeros, Dalila Flores de Visitación Padilla me acompaña y es que se está realizando un plantón frente al Ministerio Público, ¿cuál es el objetivo del mismo? Bueno, en primer lugar el objetivo es exigir pronta respuesta a una resolución que tiene que dar el Ministerio Público de cuatro compañeras mujeres y que son fiscales del Ministerio Público que presentaron denuncia por acoso, perdón, por hostigamiento sexual y hasta el momento no han dictado resoluciones. Ellas las presentaron desde el 2016 vienen con esto y allí el 2018 una de ellas presentó la denuncia. Igualmente en febrero del 2019 se hizo la audiencia, pero desde febrero hasta ahorita no hay ningún tipo de resolución. Entonces nosotros venimos a exigir a nuestras autoridades que por favor den resolución al caso de las fiscales de Comayagua en contra del abogado Adrián Rosales que era su jefe en ese momento. Muchas de ellas tuvieron que irse a otras fiscalías, pedir traslado para evitar este hostigamiento sexual. Entonces que exigimos pronta resolución a dichas denuncias que han presentado las fiscales que son empleadas del Ministerio Público. Bien, muchas gracias. Bueno compañeros, con este informe vamos a regresar con ustedes a estos estudios principales cuando este grupo de mujeres ha venido a prestar su apoyo a este grupo de fiscales que han presentado esa denuncia y que hasta la fecha no ha tenido resolución. Con este informe en Cámara de Gerson López les informó Nirvana Velázquez. Gracias. Gracias.